El anterior 12 de abril, niños de distintas unidades educativas de Arani asumieron el control del manejo administrativo y legislativo del municipio de Arani tomando algunas decisiones a favor de la niñez a tiempo de posesionarse en su casa. Dios, la población, la niñez, nos agradecerá, Dios te bendecirá, la población te atreverá. En esta oportunidad quiero que todos sean parte de este compromiso que nuestros queridos y flamantes concejales hoy, ante la población, ante todas las instancias, van a hacer lo que es el compromiso en bien de la población, de la niñez y de Arani. Por eso, invito a que puedan hacer la señal de la cruz según la religión que compite a cada uno de ellos. Flamantes, concejales. Queridos flamantes, concejales, que se presenta lo que es la niñez, hoy, se comprometen ante la población y ante la niñez para buscar lo que es el respeto y la dignidad y la igualdad que cada uno de los niños debe detener en el transcurso de vivir. Ante nuestras autoridades, ante nuestro Dios, ante la Pachamama, se comprometen a hacer cumplir las normas y ante la niñez que van en busca del bienestar de la población de Arani. Si así lo hicieron, la población de Arani, y Dios, y la Pachamama, les previo. En caso contrario, hoy los demás quedan posicionados como flamantes, concejales infantiles en este día tan especial. Pueden ser amigos. Gracias.